La Procuraduría General ha informado que un Tribunal de Inmigración de los Estados Unidos falló en contra de Argenis Contreras, principal sospechoso del asesinato del abogado Junior Ramírez y anunció que está en espera de que se cumplan los plazos procesales en esa nación para que se proceda con su deportación al país. En un comunicado de prensa, las autoridades detallaron que el Tribunal otorgó un plazo hasta el próximo 24 de noviembre para que Contreras apele esa decisión que lo condena por infracción a las leyes migratorias de esa nación norteamericana. La Procuraduría agregó que luego de cumplir con los plazos que disponen las leyes de Estados Unidos, Contreras sería deportado de esa República Dominicana para que responda aquí sobre los cargos que pesan en su contra.